José Venustiano Carranza de la Garza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Nuevo León y Coahuila. Hijo del coronel Jesús Carranza Neira, destacado militar y político juarista y María de Jesús de la Garza. Miembros de una reconocida familia de la región. Carranza vivió toda su infancia y joven adultez en su ciudad natal, donde su padre era presidente municipal, hasta que éste murió y Venustiano tomó el cargo que su progenitor dejó vacante. Debido a su mala relación con el entonces gobernador José María Garza Galán, renunció a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas y cuando el político intentó reelegirse como mandatario de Coahuila, Venustiano se reveló participando en su contra. Logró convencer al presidente Porfirio Díaz de que su movimiento no era antiporfirista, por lo que gracias al apoyo del general Bernardo Reyes regresó a ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas para el periodo 1894 a 1898. Después fue diputado local de su estado y en 1901 fue electo senador de la República. Con las elecciones de 1910 en puerta, Carranza no se adhirió al antireeleccionismo con la esperanza de que Bernardo Reyes, persona a la cual Venustiano apoyaba, sucediera a Porfirio Díaz y con ello lograra censos políticos. Tras el encarcelamiento y huida de Madero a Estados Unidos, finalmente decidió unirse al maderismo, exiliándose en San Antonio, Texas y aceptando el plan de San Luis. Al iniciar la Revolución Mexicana, Francisco y Madero lo nombró gobernador de Coahuila y con la toma de Ciudad Juárez, fue designado secretario de Guerra y Marina en el gabinete provisional que Madero tenía en la ciudad fronteriza. Después de la caída de Porfirio Díaz, fue ratificado en el cargo de gobernador y posteriormente fue electo, iniciando su periodo constitucional el 22 de noviembre de 1911. El 20 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta envió un telegrama a todos los gobernadores de los estados para informarles que asumió la presidencia de la República y que el presidente Madero y vicepresidente Pino Suárez estaban presos. Apenas dos días después se dio la noticia de que ambos habían sido asesinados. Rápidamente Carranza desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y recibió por parte del Congreso Estatal el poder de conformar un ejército para recuperar el orden constitucional. El 25 de marzo de 1913 un grupo de jefes y oficiales constitucionalistas se reunieron en la Hacienda de Guadalupe para discutir como vencer al gobierno usurpador y lograr cambios políticos, económicos y sociales. Así fue redactado y firmado un día después el Plan de Guadalupe, el cual constaba de siete artículos en los que se desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, a los poderes legislativos y judiciales y a los gobernadores de los demás estados. También se determinó que se crearía el ejército constitucionalista, mismo que sería comandado por Venustiano Carranza, mismo quien al tomar la Ciudad de México se convertiría en presidente provisional y convocaría a elecciones. Los constitucionalistas lograron vencer a Huerta y el 13 de agosto de 1914 lograron la firma de los Tratados de Teoloyucan, en el cual el ejército federal firmó su rendición total y el entonces gobierno de Francisco S. Carvajal quedaba disuelto. Al entrar a la Ciudad de México, Carranza convocó a una convención republicana con la finalidad de acordar en ella las reformas que debían implantarse, el programa a que se sujetaría el gobierno provisional, la fecha en la que debían verificarse las elecciones de funcionarios federales y demás asuntos de interés general, la cual solo tenía el trasfondo de darle todo el mando a Carranza para así constituirse como el hombre indicado para ser presidente. Al sumar a las fuerzas zapatistas, esta junta decidió mover sus actividades a otra sede y fue así como se constituyó la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914, en la que hubo representación de villistas, zapatistas y carrancistas. Venustiano pensó que la convención lo ratificaría en el poder, pero finalmente, se tomó la decisión de destituir a Francisco Villa y Venustiano Carranza como jefes de sus respectivos ejércitos para lograr la paz, además de que nombraron como presidente interino a Eulalio Gutiérrez, también desconociendo a Carranza como encargado del poder ejecutivo federal. Inmediatamente, Venustiano y los constitucionalistas desconocieron todos los acuerdos a los que se llegó en Aguascalientes, por lo que abandonaron la Ciudad de México para establecer su gobierno en Veracruz. El 12 de diciembre de 1914, Venustiano decretó modificaciones al Plan de Guadalupe en las que expresa que como el país aún no está en paz debido a las acciones de los convencionistas, el plan sigue en vigencia y él continúa como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Durante todo ese tiempo, estuvo gobernando desde el puerto, donde reorganizó su ejército con la ayuda de Álvaro Obregón, Pablo González Garza, Cándido Aguilar, Salvador Alvarado, Jacinto Treviño, Francisco Cos y otros. También estuvo expidiendo leyes referentes al divorcio, el municipio, accidentes en el trabajo, la independencia del poder judicial y otros asuntos, mientras los generales Álvaro Obregón y Pablo González se encontraban en lucha contra Francisco Villa y Emiliano Zapata para pacificar al país, cosa que lograron en los años de 1915 y 1916. A finales de 1915, Venustiano emprendió una gira por el norte del país para consolidar su gobierno. Y en octubre de ese año, recibió un telegrama de parte de Eliseo Arredondo, enviado especial en Washington, donde le informa al primer jefe que su gobierno fue reconocido oficialmente por los Estados Unidos. Desde Torreón, Carranza anunció el reconocimiento al público con un discurso que pronunció desde el balcón del Hotel Salvador. El 15 de septiembre de 1916, con el país prácticamente pacificado y los convencionistas derrotados, se decretan nuevos cambios al Plan de Guadalupe donde Carranza convoca a un congreso constituyente para que reformara en gran parte la Constitución de 1857. El 22 de octubre se efectuaron las elecciones de diputados, siendo excluidos los villistas, zapatistas y toda persona que haya luchado en contra de los constitucionalistas, la Cámara quedó divida entre personas moderadas y cercanas al primer jefe, y por otro lado, el radical, el cual quería que México tuviera las reformas tan necesitadas en la vida nacional como el reparto agrario, los derechos laborales y educativos. Las sesiones iniciaron el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. Ahí el primer jefe les presentó el proyecto de constitución que reformara la Constitución de 1857 y sus deficiencias, además de que cubriera las demandas que hicieron que la Revolución Mexicana iniciara en 1910. Señores diputados, tienen en sus manos el proyecto de constitución que propongo. El proyecto de Carranza era muy moderado y no cubría las necesidades sociales que demandaban los mexicanos en ese entonces, por lo que el Congreso comenzó a redactar leyes con un constitucionalismo social, y que terminó haciendo que se creara una nueva Carta Magna. Los artículos que destacaron en esta constitución fueron el tercero acerca de la educación, el 27 del reparto agrario y los bienes nacionales y el 123 acerca de los derechos de los trabajadores. Las sesiones finalizaron el 31 de enero después de dos meses de intensos debates donde lograron consensos que fueron plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta constitución terminó siendo una de las más completas en su época por su profundo sentido social. Al día siguiente, el Congreso convocó a elecciones federales para nombrar a un presidente de la República y a diputados y senadores del Congreso de la Unión para cubrir el periodo 1917 a 1920. Carranza se presentó a estas elecciones, siendo postulado por el Partido Liberal Constitucionalista y siendo electo con un 97% de los votos. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciado su gobierno, ahora completamente legítimo, tenía un gran reto, pacificar el país y hacer que la Constitución sea aplicada en todo el país, reorganizando así la administración de los poderes mexicanos. En el ámbito militar, el gobierno combatió a Emiliano Zapata en Morelos, a Félix Díaz en Veracruz y a Francisco Villa en Chihuahua. En el ámbito internacional, México se mostró neutral ante la Primera Guerra Mundial, a pesar de haber recibido la invitación a aliarse con el Imperio Alemán, pues los conflictos internos eran la prioridad en ese momento. Durante la administración carrancista, se logró capturar y fusilar al general Felipe Ángeles por haberse unido a las fuerzas de Villa. También otro de los caudillos que cayeron durante esta época fue Emiliano Zapata, quien fue asesinado en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Con la cercanía de la sucesión presidencial de 1920, los principales generales carrancistas comenzaron a preguntarse quién sería el nuevo presidente. Entre los candidatos más probables se encontraban los generales Pablo González y Álvaro Obregón, dos de sus más fieles colaboradores. Los deseos de Carranza no fueron los esperados por los generales. Ya le di mi palabra. Ningún militar será presidente de México. El ingeniero Ignacio Bonillas era el candidato el cual fue apoyado por el presidente, aunque su campaña no logró levantar simpatías como lo hacía el general Obregón. Durante la campaña presidencial inició un boicote en contra de Álvaro Obregón, como su popularidad iba en aumento, se intentó tirar su candidatura por la vía judicial. Se le vinculó falsamente a un levantamiento militar del general Roberto Cejudo, por lo que se le envió un citatorio judicial que pronto se convirtió en una orden de aprehensión. Obregón se adelantó y huyó de la Ciudad de México, rumbo al estado de Guerrero. El gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, apoyado por Plutarco Elías Calles y otros militares de alto rango, promulgaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920 en el que se desconoció la autoridad de Venustiano Carranza como presidente de México. En tan solo dos semanas, el país estaba controlado prácticamente en su totalidad por los rebeldes y era cuestión de tiempo de que tomaran la capital. Carranza decidió trasladar todo el gobierno a Veracruz, como lo había hecho años atrás, aunque al escapar el tren en el que viajaba fue atacado severamente, además de que las vías fueron destruidas. El 20 de mayo de 1920, comienzan un recorrido a pie desde Aljibes Puebla para internarse en la Sierra Norte de Puebla y así intentar llegar a Veracruz. La madrugada del 21 de mayo de 1920 llegó junto a su escolta a Tlaxcalantongo Puebla, donde cansado del viaje, decidió dormir en un jacal, mismo donde las tropas del general Rodolfo Herrero lo emboscaron y asesinaron mientras dormía. Hasta la fecha, ha sido el último presidente que murió mientras se encontraba en funciones. Sus restos descansaron en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México desde su fallecimiento hasta 1942, cuando fue trasladado al Monumento a la Revolución, donde descansa hasta hoy.